Ayer a 24 compañeros que hace 4 años que están trabajando en el que era Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, al cual el gobernador Pujaro bajó a secretaría, fueron despedidos. Les llegó un decreto que revocaba el decreto de pase a planta. Ellos, ellas, ellos, el año pasado pasaron a planta. Y ayer llegó una revocatoria de ese decreto, son 24 personas acá, en Género, acá, que quedaron sin trabajo. ¿Hay más trabajadores en otras delegaciones? Sí, también este decreto fue para educación, en Santa Fe, en Género también. Hay otros tantos compañeros que quedaron sin trabajo y fueron despedidos por esta gestión. Son compañeros que hace 4 años que están trabajando en el Ministerio. ¿Son nombramientos de última hora? No, no son nombramientos de última hora, estuvieron en toda la pandemia, prestando trabajo, durante los 2 años de pandemia, compañeros que estuvieron trabajando, poniendo el cuerpo, compañeros que ahora, hace un mes y no más, 50 días, que están sin cobrar, no cobraron el mes de diciembre. ¿Reuniones, algún tipo de...? Nada, nada, nada. No cobraron el mes de diciembre, por supuesto lo que va de enero tampoco. Siguieron viniendo todos los días cumpliendo horario, porque además, bueno, ahora se ha puesto para la entrada y la salida a marcar el dedo. Ellos siguen marcando, a pesar de estar despedidos, siguen ocupando su lugar de trabajo. Y bueno, por eso es esta manifestación, porque queremos respuesta. Nuestros compañeros están realizando tareas de capacitación, de profesión de derechos, desde el año 2020 prácticamente, desde que comienza la nueva gestión del anterior gobernador Perotti. Así que ellos vienen trabajando en territorio, vienen trabajando con organizaciones de toda la provincia de Santa Fe y, por supuesto, tareas adentro de nuestros equipos, con nosotros, y nosotras y nosotres. Así que la tarea es la de capacitación, capacitación a través de Ley Micaela, a través de programas en lo que tiene que ver con asistencia a organizaciones territoriales, que vienen también trabajando hace un montón, con estas temáticas, las temáticas más sensibles en este momento de emergencia y de crisis. Género, violencia, diversidad. Nada más y nada menos. Y además, masculinidades que se incorporó en la última etapa de la gestión Perotti.